El doble crimen ocurrido en el sector rural de Santa Elena, comuna de Quirigüe, en la región de Ñuble, sigue generando reacciones. Esto luego que un hombre disparara en contra de su hermana y el esposo de su sobrina, tras una discusión que sostuvieron en la madrugada y que derivó en que éste utilizara una escopeta disparando en dos oportunidades y causando la muerte de ambas personas. Se realizó la audiencia de control de detención y se amplió el plazo, ya que la Fiscalía expuso que se requiere más tiempo a la espera de informes solicitados a equipos especializados. Respecto del homicidio que se produjo el día de la mañana, que afecta a dos personas, y a una tercera que resulta gravemente lesionada, podemos señalar que la audiencia de control de detención se produjo sin mayor contratiempo y la detención se amplió hasta el día sábado a las diez y media, donde se efectuará la formalización de investigación respecto de estos hechos. Dentro de las diligencias que se espera conocer por parte del Ministerio Público, está la autopsia del servicio médico legal para determinar la causa de muerte, así como también las indagatorias que realiza Carabineros a través de la Comisión Civil, con el fin de determinar los testimonios de personas que estaban compartiendo con el hombre que disparó y que habrían sido testigos justamente del crimen. Eso sumado a otras diligencias que debe realizar la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chillán, que se espera conocer en las próximas horas. Es un hecho que efectivamente nos preocupa muchísimo como gobierno y como delegación presidencial. Estamos hablando de un doble homicidio que, bueno, se perpetró anoche en el sector de Santa Elena. Todo esto en la comuna de Quirigüe, donde un hombre de 65 años disparó utilizando una escopeta, primero contra su hermana y posteriormente contra el esposo de su sobrina. Por supuesto que como delegación presidencial y como gobierno estamos muy preocupados. El hecho ha causado consternación a nivel comunal. Fueron de cena los funcionarios del hospital que esperaron el arribo de las carrozas fúnebres que traían los restos mortales, tanto de David Lonconado como también de María Elena, la mujer que trabajaba como funcionaria de la asistencia de educación en la Escuela Rural de Santa Elena. A su arribo permaneció por algunos segundos en el front y del hospital donde sus colegas le tributaron un homenaje. Allí hicieron sonar la sirena de las ambulancias para luego trasladarse al sector donde va a ser velado. Sus colegas reconocieron las virtudes y características personales de David Lonconado, quien se desempeñaba como jefe de servicios generales del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirigüe. Esto nos afecta bastante la pérdida en realidad o en realidad la forma en realidad que él partió. Por lo poco que lo conocimos, una persona bastante amable, bastante amena, muy emotiva, muy cercana a lo que es su servicio. Y la verdad es que ya despedir a un colega, a un compañero de trabajo es difícil. Y despedir a alguien que en la situación que ocurrió actualmente es mucho más difícil aún. Mientras se realiza el velatorio en la ciudad donde cientos de personas han acompañado a las familias que perdieron a sus seres queridos, se espera este sábado a las 10.30 de la mañana la audiencia de formalización de cargos donde Patricio Contreras Silva, de 63 años, sería imputado por dos homicidios consumados, además de un homicidio frustrado y también por porte y tenencia ilegal de arma de fuego. Gracias.